Esto nos hizo recordar que el presidente también comprometió el dinero de la venta del avión presidencial a la construcción de dos hospitales, uno en Guerrero y otro en Oaxaca. Una promesa que no ha sido cumplida a 349 días de que termine su sexenio. A menos de un año de que termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es mínimo el avance en la construcción de los dos hospitales que prometió con el dinero de la venta del avión presidencial concretada apenas en abril tras cinco años de gobierno. Ya nos quitamos este pendiente porque vaya que nos costó encontrar un cliente. El gobierno federal aseguró que los recursos ya llegaron a la Sedena luego de cerrarse la transacción con el gobierno de Tayikistán. Ya recibimos los recursos en su totalidad. Y que comenzaron las obras, pero no se ha levantado una sola pared. Apenas iniciaron los trazos en los terrenos. En el caso de Tlapa de Comón Ford, Guerrero, el terreno fue donado por la propia Secretaría de la Defensa. Pero debido a que el lugar presenta múltiples desniveles, el avance es lento. Tenemos prácticamente tres semanas de haber iniciado. Hablan ellos de año, año y medio, la culminación de esta obra. Vamos a tener la fe que así se va a hacer. Por otro lado, en Tuxtepec, Oaxaca, el terreno es fangoso, lo que ha retrasado los trabajos. ¿Cómo va la obra? Avanzando, sí. Lo que pasa es que aquí el detalle es que está metiendo el pedrapen para desplantar los edificios. Hay que hacer excavaciones y mejorar el... Eso es lo que son, ¿verdad? Sí, no tienen la capacidad de carga para los edificios que se van a colocar. Fuentes de la Sedena indicaron que los trabajos en ambos lugares se reforzarán día y noche para lograr terminar en un año e inaugurar los hospitales antes de que termine el sexenio de López Obrador en octubre del 2024. Para Azucena, a las 10, Omar Brito.